La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. El Evangelio de este día nos habla del matrimonio del hombre y de la mujer que se unen para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para agradecer por esta invitación al amor. Y es que el matrimonio, el hombre y la mujer que buscan unirse con la bendición de Dios, han de tener este principio de verdadero amor para servirle al Señor, para rendirle cuentas a Él. Por eso, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 12, algunos fariseos, para colocarle una trampa a Jesús, les preguntan que si está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo. La respuesta de Jesús es contundente, no. La gracia del matrimonio, además de ser grande, de ser bella, de ser un don de Dios, debe ser respetada por el hombre y la mujer. Jesús lo recuerda en el Evangelio. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa. Y así han de vivirlo los esposos, el hombre y la mujer en matrimonio. Recordar que ahora son una sola cosa bendecida por Dios y que ofrecen su vida al Señor. Debemos recordar, por ello, la importancia de la preparación al sacramento del matrimonio, que va desde el noviazgo, donde están invitados a conocerse, donde están invitados a procurar conocer incluso los errores y las dificultades de la otra persona, donde están invitados a mirar si existe el verdadero amor para contraer el matrimonio para toda la vida. Hace también un señalamiento sobre el adulterio. Jesús en el Evangelio, el que comete adulterio de este error de infidelidad. Por eso, la fidelidad de los esposos, el amor de los esposos debe estar basado ante la presencia de Dios, que son llamados para hacer una sola cosa. Y esta decisión, veamos que es libre del hombre y de la mujer para encontrarse en el nombre de Dios. Pero luego que se encuentran en el nombre de Dios, están llamados a perseverar en la fidelidad. En la fidelidad al amor a Dios y en la fidelidad al amor a la persona con la que ha contraído el matrimonio. Para ello es importante la oración y el compromiso con Dios. La fidelidad que les ayuda a crecer como esposos, como familia. Que el Señor bendiga a los esposos, que bendiga a las familias y les ayude cada día a seguir creciendo. ¡Gracias!